Hola, bienvenidos a este canal. Todavía existe mucha confusión de cómo obtener los códigos promesionales. Según respuestas de las personas que han escrito a soporte técnico, primero te dicen que participando en sus dinámicas de redes sociales oficiales es cómo obtendrías los códigos y yo creía en base a eso que los premios serían individuales, pero al parecer no lo es así. Hace días salió el primer código y resulta que algunos sí obtuvieron esa recompensa. Con esto queda claro que los premios no son individuales y solo tocaría descubrir si el código funciona por un tiempo limitado o solo puede ser canjeado por cierto número de personas. En caso de que tú tengas un código y éste ya no sirva, te va a decir que ese código ya fue utilizado y que pronto saldrán más códigos. Pero la pregunta es ¿de dónde salen estos códigos? Porque en otra respuesta de alguien que escribió soporte decía que jugando en la mina o a los minijuegos también podrías conseguirlo. Pero sigue siendo una incógnita de cómo salen estos códigos. Hace una semana atrás en un grupo de Brasil observé que ya se había filtrado este código, pero nosotros o el resto de los latinos el código lo recibimos hace un par de días y éste ya estaba inservible. Un día después de saber el primer código salió el segundo, pero éste otra vez ya estaba inservible. Si tú escribes mal el código te va a parecer el código incorrecto, pero de igual manera no se sabe a ciencia cierta de dónde salió este segundo código. Y pues para cuando nos enteramos pues ya no se puede usar. Yo he estado jugando al minijuego y no he encontrado nada, incluso en la mina pensando que en algún cofre pudiera venir, tampoco es así. Así que sólo queda estar atentos a las redes sociales oficiales o en los grupos de Facebook. También puedes encontrar la información, pero pues debes estar muy al pendiente, porque cuando recibimos esa información, pues ese código ya está caduco. Una de las cosas que he estado haciendo al saber estos dos códigos es por poner palabras al azar para ver si chance y pega alguna de estas palabras. Obviamente palabras en inglés y que sean referentes a la granja. Así que si tengo suerte, en alguna posibilidad, pues estaré escribiendo un comentario en este video o si me entero también de algún código, también lo publicaré en un mensaje en este video. Pasando a otro tema. Pasando a otro tema. Si tienes el pase de oro, aprovecha el beneficio de la cinta transportadora. Para los niveles altos, esto te va a ayudar a subir de nivel más fácil. Y para los nuevos, si a eso le añades el beneficio del cliente generoso, te va a ayudar a conseguir más monedas. Y si aparte le pones un potenciador de encargos, te daría el doble de monedas. Este pase si conviene tenerlo, por si tenías algunas dudas de si vale la pena o no. Yo te diría que claro que si vale la pena y trata de conseguirlo lo antes posible para tener más días de estos beneficios. Si te gustó el video, suscríbete al canal para ver más contenido relacionado con este juego y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!